Oigan, el mundo de la actuación está de luto, lamentablemente falleció Arturo García Tenorio, su personaje en Carrusel fue uno de los favoritos del público y se suma a una gran trayectoria, así lo recordamos. Víctima de complicaciones en su salud, falleció en la tarde de este jueves el actor Arturo García Tenorio, a los 70 años de edad. Fue la Asociación Nacional de Actores quien compartió la noticia del deceso, del también director de escena, quien murió aparentemente de un infarto. Arturo García Tenorio nació el 7 de octubre de 1954. Descanse en paz Arturo García Tenorio. En paz descanse el gran Arturo García Tenorio, extraordinario, muy buen actor y un gran ser humano. Jorge Ortiz de Pinedo, ayer compartió esta lamentable, dolorosa noticia y siempre es grato recordar los buenos momentos de estos grandes actores. Jorge Ortiz de Pinedo, buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, buen día, ¿cómo están? Gustavo, Joana, Anita, ¿cómo estás? Pues tristones, ¿no? El gran Arturo García Tenorio se nos ha hablado. Muy tristes, muy tristes, Gustavo. Ayer yo compartí temprano esto porque desgraciadamente poca gente sabe que Arturo tenía EPOC, lo mismo que yo tengo, la enfermedad pulmonar obstitutiva crónica, que estaba muy mal, muy deteriorado. Y estuvimos en pláticas porque quería irse a la casa del actor y no había podido hacer los trámites. Estábamos hablando con Yusita, la directora de la casa, con él. Y justamente ayer en la mañana hablaron y platicaron y él quería que lo ayudáramos porque decía que no le hacían caso. No sé quién no le hacía caso. Bueno, resulta que él vivía solo, vivía en una colonia muy alta, allá por el Ajusco. Para acabar la de molar, nosotros que tenemos EPOC, nos cuesta trabajo respirar en la Ciudad de México. Pero todavía allá en el Ajusco estás hablando de otros 200 metros más de altura y estaba malito. Entonces, Yusita lo que hizo fue hablar a la ANDA. Nosotros no tenemos servicio de ambulancia porque somos un asilo. La ANDA mandó una ambulancia, pero ya los médicos lo que le reportaron... Curiosamente, él hablaba con Yusita mientras estaban ahí los médicos, fíjate. Y le decía, es que no me puedo levantar, me tienen que ayudar. El hombre estaba pasado de peso, como ustedes si lo vieron en algún programa de estos últimos que hizo. Estaba pasado de peso y fue un lío para que lo levantaran. Y parece ser que a la hora de tratar de levantarlo, porque decían que no le veían nada malo. Y Yusita sí insistía y digo, bueno, pues si no le ven nada malo, entonces tráiganlo en la ambulancia a la casa del actor y aquí lo vamos a cuidar, porque vivía solo. Entonces, es muy triste a alguien de 70 años que vive solo y que está enfermo. Y entonces fue cuando él dijo, es que no me pueden levantar, a ver cómo le hacemos, etc. Y pasó esto, que a la hora de quererlo transportar, se asfixió. Dios mío. No, ya no pudo respirar. Entonces, es horrible, es espantoso. Eso es lo que dice el parte médico, al final de cuentas, el médico legista que murió por asfixia. Y me da mucha tristeza, porque era muy buen hombre, muy buen amigo, una persona muy sensible, muy tierno. Era un hombre grandote, o sea, simpático, agradable, tierno y buena persona. Pero hasta las cachas. ¿Trabajó contigo, Jorge? Fíjate que nunca, pero sí trabajamos juntos en televisión, hicimos varios programas. En teatro, no. En teatro, yo lo admiraba mucho. No sé, ustedes vieron, ¿se acuerdan del diluvio que viene? Claro. Personaje fantástico, y ese que era el grandote del pueblo. Años estuvo ahí con Bonilla, con el Pato Castillo, todos ellos amigos míos. Y acuérdate, Gustavo, Anita, Joana, que en esa época, te estoy hablando hace 40 años, 30 años, los actores salíamos de los teatros y nos reuníamos a tomar un café, a cenar, en los cafés de ahí de la zona rosa, porque eran los que estaban abiertos 24 horas al día. Entonces podíamos salir, llegar a la una de la mañana y cenar, y ahí nos reuníamos, platicábamos, nos reuníamos, cuando ya nos corrían de ahí, que ya se ataban porque con un solo café estábamos cuatro horas. Nos íbamos a la casa de alguno, y era muy buena persona. Estoy muy triste por él. Su velorio va a ser hasta mañana, porque se está esperando que venga su hijo, que está en Canadá. Su hija llegó, en cuanto le avisó a Yusita lo que había pasado, porque nadie le había avisado, y llegó su hija a buscarlo a la casa, y estaba, fíjate qué sorpresa, la pobre hija, ¿no? Cuando entró, ya estaba su papá ahí muerto. Entonces, es muy triste lo que le pasó. Es un hombre, además, que tenía talento. Yo hice una novela hace muchos años, hace 40 años, que se llamó Gotita de Gente. Luego, él hizo la versión, él dirigió la versión de Gotita de Amor, la segunda parte que hicieron. Y dirigió cuatro o cinco telenovelas. No todo el mundo recuerda eso. Hizo cine, con Chespirito, trabajó mucho en los programas de televisión de Chespirito, porque era un tipo que favorecía mucho a los argumentos de Chespirito, porque era grandote, alto y bonachón. Claro. Y me lamento mucho, ya tenemos un cuarto preparado en la casa del actor, él quería irse a vivir ahí con nosotros, porque estaba solo. Y, bueno, no llegó, no llegó. Qué pena. Nos da mucha tristeza. Sí, qué pena, la verdad que sí. Jorge Ortiz de Pinedo, gracias por compartir estos datos y estos momentos tan sensibles en la vida del gran Arturo García Tenor. Y buenos días. Gracias. Te queremos, Jorge. Un abrazo. Gracias. Besos. Y pocos actores se vuelven tan entrañables como justamente el personaje que realizó en la telenovela Carrusel, como el papá de Jaime Palillo. Por supuesto. Sí, sí, sí. No me acordaba, es verdad. Es verdad. Me contar.